PEGI 7 En el horario K8, el trazado de los circuitos no discurre tan solo por tierra, mar y aire. También por muros, e incluso os hará circular cabeza abajo gracias al poder mágico de la antigravedad. ¡Y es súper divertido! Cuando paséis por encima de una franja de luz azul que atraviesa la carretera... ¡Antigravedad! ¿Veis? Las ruedas están ahora de lado. Eso es lo que permite a los pilotos disfrutar de antigravedad. Pero la antigravedad es mucho más que eso. ¡Cierto! Si estáis usando la antigravedad y tropezáis con uno de vuestros rivales... ¡Fijaos bien en esto! Conseguiréis un choque con acelerón que os propulsará con una pequeña vuelta. También podéis conseguir este acelerón chocando con otros objetos de los circuitos. ¡Como este! ¡Bien jugado! Chocan unos contra otros para aumentar la velocidad. ¡Trabajo en equipo! En el futuro os traeremos mucha más información sobre Mario Kart 8. Pero ahora vamos a seguir con otro tema. ¡Vamos con el concurso de preguntas! El concurso de Mario Felino de hoy es sobre Mario Kart 8. ¿Qué lo iba a decir? ¡Aquí va la primera pregunta! Este es un nuevo objeto. ¡La Superbocina! Os permite apartar de vuestro camino a los rivales y también grandes obstáculos gracias a una potente onda sonora. Y esta es la pregunta. La Superbocina también sirve para algo más. ¿Cuál de las siguientes acciones puede realizar? Puede... 1. Reventar neumáticos de los enemigos. 2. Hacer que los adversarios se desmayen. 3. Proporcionar un acelerón hacia delante. 4. Protegerse de los caparazones. La respuesta correcta es... La 4. Os protege de los caparazones. Cuando tengáis una Superbocina estaréis a salvo. Incluso aunque os persiga un caparazón rojo. Deja el caparazón rojo hecho trizas. También podéis usarla contra los caparazones de pinchos. Mientras tengáis una podéis ir en cabeza sin ninguna preocupación. Esto es un trío de champiñones turbo. Es un objeto muy útil que os proporciona 3 champiñones turbo de una sola vez. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si chocáis contra alguien que tiene un trío de champiñones turbo? 1. El rival consigue un champiñón. 2. Recibiréis un acelerón hacia delante. 3. El rival perderá un champiñón. 4. Os haréis super grandes. La respuesta correcta es... La 2. Recibiréis un acelerón hacia delante. Fijaos bien y veréis a qué me refiero. Afortunadamente el adversario con el que chocáis no perderá ninguno de sus champiñones turbo. Solo compartís el botín. Otro nuevo objeto es la planta piraña. Puedes tirarse y darles un mordisco a vuestros oponentes. Vamos con la pregunta. La planta piraña puede hacer más cosas que lo que acabamos de mencionar. ¿Cuál de las siguientes acciones puede realizar? 1. Robar objetos. 2. Atacar con fuego. 3. Comer bloopers. 4. Servir de airbag. La respuesta correcta es... La 3. Comer bloopers. Echemos un vistazo. ¡Se lo ha comido! Es posible que los bloopers tengan buen sabor a pesar de su aspecto. No sé qué decirte. Por cierto, la planta piraña también se puede comer los plátanos que se han quedado por la pista. Y hasta aquí ha llegado el concurso por hoy. ¿Cuántos habéis acertado? Vamos ahora con la siguiente sección. Crítica de Moda Felina. En esta sección puntuaremos los diferentes atuendos y accesorios de moda que aparecen en los juegos. Algunos de los conjuntos son ideales. Veamos los gorros y sombreros de la Plaza Mii de Street Pass. En la Plaza Mii de Street Pass, además de en busca del cromo y rescate Mii, hay disponibles 4 juegos de pago. Escuadrón Mii. Escuadrón Mii. Jardín Mii. Conquista Mii. Y mansión encantada Mii. Veamos los sombreros que podéis conseguir en estos juegos. El primer modelo es el gorro canela. Es bastante popular. Le doy dos estrellas. El siguiente es el gorro blue bear. Es un enemigo. No lo quiero llevar en la cabeza. No me fío ni un pelo. Le doy una estrella. En tercer lugar, el gorro espaguetis. A todo el mundo le gustan los espaguetis. Pero creo que me daría hambre todo el rato. Dos estrellas. El modelo número 4 es el gorro superestrella. Me gusta. Le doy dos estrellas. El modelo número 5 es el disfraz de Link. Esta extraña vestimenta llama a la aventura. Se lleva tres estrellas. Dos estrellas. Modelo número 6. Gorro Tingle. Este chico tiene un club de fans secreto y además unas patillas de lo más originales. Dos estrellas. El modelo 7 es un gorro barra de pan. Todo un derroche de equilibrio. Una buena forma de mantener la columna derecha. Y pan para acompañar. Tres estrellas. Modelo número 8. Máscara de hockey. ¡Qué espanto! Se me ponen las pelas de punta. Demasiado siniestro para mí. Se lleva una estrella. En noveno lugar, la gorra de Mario. Una estrella. ¿En serio? Es broma, me encanta. Tres estrellas. Y en el número 10, la peluca de Peach. Un clásico. ¡Tres estrellas! Y esta ha sido nuestra crítica de moda por hoy. ¡Me ha encantado! ¿Qué os ha parecido? ¿Estáis de acuerdo con nuestras puntuaciones? Un buen sombrero puede marcar una gran diferencia. Y esto es todo. ¿Eh? Peach Felina, ¿a qué estás jugando? Estoy diseñando una camiseta en Animal Crossing New Leaf. Se la voy a regalar a nuestros espectadores como agradecimiento por ver nuestro show. ¡La cola mola un montón! Por cierto, Peach Felina, en esa camiseta soles tú, pero ¿qué pasa conmigo? Bah, no te preocupes. También tengo una con tu imagen. Ah, esta también está genial. Podéis escanear los patrones en los códigos QR que salen en pantalla para conseguir estas camisetas especiales. Probadlas si tenéis Animal Crossing New Leaf. Pues como decía hace un rato, esto ha sido todo por hoy en el show de Mario Felino. ¡Gracias, Gatunas, por vuestra atención! Y para terminar... ¡Adiós!